¡Atención! ¡Feliz! ¿Todavía no? ¿Todavía no? ¿Todavía no? ¡Al hombro! ¡Ar! ¡En peinar! ¡A... ¡Marta! ¡Feliz! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Descansen! ¡Un! ¡Para los descargos! ¡Preparen! ¡Un! ¡Un! ¡Shh! ¡Para yo! ¡Ve! ¡La comuna! ¡Un! ¡Apunten! ¡No! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Goryan! ¡Un! ¡Atención! ¡Feliz! ¡No! ¡Oh, de churros! ¡Aaah! ¡Goryan! ¡Uy! ¡Atención! ¡Feliz! ¡Uy! ¡Goryan! ¡Uy! ¡Atención! ¡Fu! ¡Tres, bien! ¡Fu!